Música 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 Pallu, fallu, 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 Sí, señor, sí, fortuna y señal, desafiando al destino de frente, hasta el mar que me hizo, me humillaba, ignorando de toda la gente, que pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me viene de gran gente, y esa gente se entiende dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente impócrita o invalidosa, que de nada le sirve el dinero. Y se muere lo mismo que el pobre, y su tuve es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichosa. Y se muere lo mismo que el pobre, y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero. Y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero, y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero. Y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero, y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero. Pero a mi cucarra me le humillo. Y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero, y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero. Y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero, y se muere lo mismo que el pobre es el mismo agujero. . Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!